Vamos a enviar un saludo especial, en esta gran ocasión dice Tal vez no soy perico para hablar y hablar y hablar Pero si soy sonidero, por eso nunca te dejaré de apoyar Para mis chamacos del futuro, los malditos Roger Vamos a enviar un saludo especial para el Rambo y Tocha la Banda En esta gran ocasión dice, desde el barrio ¿Qué dice aquí? Desde el barrio de Ultratumba Un saludo especial para el Mote 31, dice para la Princesita 83 El Neto, para Dani, el Fantasmita 53, el Lucas y Yuyis Para Puma y el amigo Elcetes Vamos a bailar esta bonita rola que dice más o menos así Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré Porque lo de hoy es super dengue No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez ¿Otra vez? Para estar juntos los dos otra vez Pues que somos trazos, que chingados Vamos a bailar todo mundo esta noche Dejen los pinches saludos, ponganse a bailar cabrones Organización RDC Chicos de la noche Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Club ritmo y salsa Huecochido Puebla Ya presente esta noche Andale pues, andale pues, andale pues Vamos a bailar sabroso ¡Huecochido Puebla ¡Huecochido Puebla! ¡Ahora! Chau, chau. Quisiera regresar a ti, ya lo pensé. Si tú me das tu perdón, regresaré. Fue muy tarde, corazón, piénsalo bien. Para estar juntos los dos otra vez. Otra vez. Llego Hoyle y sus nenas. Y qué nenas. Ándale pues. Con el amor no se debe jugar, nunca jamás. Eso. Son de veras, manita. Corre con algo que piste sufrir, piste llorar. Vamos a bailar esta noche. Solo quisiera que seas feliz. Cuando pintes un dibujo. Pintan lo de mil colores. Pintan lo de mil colores. Esa noche llegaron tus seguidores. El Coco. De Angelitos Forever. Ryan Germán. Ryan Germán. Mayra. Estefany Camila. Polo y Michelle. Y todos los que faltaron nosotros presentes. San Jorge. San Jorge. De Sogribo en Tlaxcala. Salud esencial para la trayectoria solidera. Carnalitos Creixi. Organización ANB. Locos Máser. Princesitas Creixi. Y todos los primos forever. Son como Don Peter. Otra cosa. San Jerónimo presente. En la colonia chiquita. El Moral de la Salsa. Llegaron los inquietos del barrio. La doble R. Inseparables forever. Matos Winners. Discos party. Siempre con su perteneque. Y con la razón. El camino es largo. Amargo. Alucinante. Traicionero. Glorioso. Ser sonidero. No es nada fácil. Eso lo dicen tus ahijados. Los guardios. Para el razo. El lagarto. El cuino. Canano. Taigen. Margie. Mayi. Sami. Ven que me temprano. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. 28 de diciembre. San Cristóbal. Con sonido super de que todo confirmado. Yeah. Las Galas. Toluca. Crazy Power. Anónimo 17. Crocimanía. Llegó la secta cubiapera y los fanáticos. Dice porque no es el día del niño. Ni el día del padre. Super de que. Tocas a toda madre. Lo dicen los inquietos del barrio. El Sniper. El Fantasma. 30 de septiembre. San Miguelito. Xochisal. Santa Escala. La presencia super de que. Allá con mis chaijados. Los casi guapos. Perras novas. Todo gratis. Venga el sabor esta noche. Porque no tengo banda. Mucho menos. Organización. Pero el sabroso DJ. Hormiguita Mix. Apoyando todos los sonidos de corazón. Esta noche con super de que. Talento, respeto. No se puede comparar la fama al dinero. No se puede terminar chicos perris. Nunca morirán. Siempre de que maniáticos. Charmini Nunco. Llegaron. Ah cabrón. Guerreros somos soldados. Seremos homies locos. Por siempre contigo estaremos. Canguro. Canguro. El pocho. Gilligan. Es el Tlacuache. Chimongas. Caburro. Uno, dos. Coreano. Dándonos al bola. Al pinto, al negro. Al payayo. Miedo chino. El collo y el bandito. Comer rajas de parte de. El canguro y Ana Maxi. Gampower. Disco celoso. Disco celpato. DJ chino. Otro cachito. Otro cachito. Otro cachito niño. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Disco Zumari. Patrocinadores. Publicidades. Playeras. Muchas gracias. Porque somos como Don Pinter. Otra cosa. Uno, dos y tres chicos. Los fantaspan con el deje otra vez. Para Disco celoso. Disco celpato. Para las pequeñas. Angelitas. Para los cistosos del moral. Para misteriosos. Para los crazy powers. Antidiablos forever. La fortaleza. Solo quisiera. Deseaste el mismo una vez más. Llegó la fortaleza de Tlaxcala y Puebla. Una piñete dice ser sonidero. No es pecado. No es pecado. Primos forever. Chistosos del moral y la mexican power. Crazy plus. Locos masters. Niños crazy. Princesitas crazy. Chicas maxi. Chicos de la noche. Chicos chapao. Carnalitos crazy. Carnalitos crazy. Adictos y aferreros al supertengue. ¿Dónde están pisejados la superamistad forever de Manteles Largos? ¡Ea! ¡Ea! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un verso se escribe. Un poema popular. Chicos titánicos nelegas a la eternidad. Desde Barrio Alto. Como lo dijo mi tía Teresa. La fortaleza dice. Mi Teresa. Amistad forever. Chamacos Mr. Robot activos. Lumsul 13. Ese gobo. Angelitos forever. Casi guapo. Chicos titánicos. Chicos Mari. Anónimos 17. Y la NSK. Fanáticos de Chilax. Cristomanía. Gracie Power. Ya llegaron los primos del mal. Pequeños coloneros. Desde San Mateo. Caputiniano y siempre superdengue. Saludos a Miqui Albañabas. Morsa Pollito. Piñón. Don Luco. Pagos. Ley, Boliche, Crise, Power. En que te extraño amor. Está bonito que te hagan ver. En que te extraño amor. Tom, 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 Tom. Pedro. Si, si, per, si, 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 per dengue.